Hola, papi, 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 papi ¡Eso! ¡Este es mi pueblo! ¡Así somos nosotros! ¡Sí estamos! ¡Able, able, able! ¡Vámonos a Caltenango, amigos! ¡Así somos los caltencos de mi pueblo! ¡Ah, correcto! ¡Este es mi pueblo! ¡Así somos nosotros! ¡Véanla ya! ¡Así se baila! ¡Con mucho sentimiento! ¡La ishtia jacaldeca! ¡Es una música que no se baila con el pie! ¡Sólo se baila con el corazón! ¡Ah, sí! ¡Vámonos a Caltenango! Gracias por ver el video. 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 Gracias.